Recientemente, ayer, antes ayer, publicamos un comunicado, lo enviamos a prensa para difundir este nuevo programa que estamos por lanzar desde la Oficina de Empleo que es el entrenamiento laboral, o acciones para el entrenamiento laboral. Básicamente, ¿en qué consiste este programa? Se, digamos, baja también dentro de lo que es el programa Empleo Jóven. Son inserciones laborales o pasantías para jóvenes entre 18 y 24 años que quieren realizar en las empresas. En sí, este comunicado más está apuntado a las empresas, para que las empresas se interioricen y tengan información acerca de este programa, para que se acerquen acá a la Oficina de Empleo y puedan interiorizarse más en qué consiste, cómo es, cómo se trabaja. En sí, el programa apunta a los jóvenes, 18 a 24 años que estén en condición de hacer ese entrenamiento. ¿Cómo funciona esto? Las empresas se acercan y vamos a poner una empresa X, necesita personal para atención al público. Entonces, el empleador, el dueño de la empresa se acerca acá a la Oficina y nos pide ese perfil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos a los jóvenes con ese perfil laboral y lo derivamos a la empresa. O bien, si la empresa ya tiene esos jóvenes con ese perfil, vienen acá a la Oficina y nosotros les tomamos los datos y se los registra y queda para gestionar y hacer ese entrenamiento con la empresa. Así es cómo funciona la mecánica de este programa. Bueno, y contanos cómo tienen que hacer los interesados para venir a inscribirse y participar de este. Sí, bueno, todas las empresas, está comprendido de las empresas comerciales, de servicios y algunas industrias que tenemos acá en Paso Lo Libre, pueden acercarse acá a la Oficina de Empleo. Estamos de luna a viernes, de 7 a 1, donde lo vamos a explicar detalladamente cómo es, cuáles son los requisitos, porque hay una serie de requisitos y pasos que hay que cumplir para que ingresen a este entrenamiento, a este programa y puedan ser dados de alta. Y así los jóvenes que ingresan con estos empleadores puedan empezar. Es muy importante aclarar que la actividad va a depender o la duración va a depender de la actividad. Puede ser 3 meses, 4 meses o 6 meses, respectivamente. Bueno, ¿algo más que nos puedas contar sobre la dirección de empleo joven? Bueno, en cuanto seguimos inscribiendo a los chicos y a los jóvenes, estamos todos los días plenamente inscribiendo. Ahora este mes de febrero arranca dos cursos, como ya lo había comentado la vez pasada, dos SID. Se estará dando ahora en el transcurso de este mes, ahora para la semana próxima, seguramente ya va a estar iniciando el curso. Son dos SID, 30 chicos cada uno. Y para el próximo mes vamos a estar dando inicio a dos cursos más, que es el CEJ, que es la segunda etapa. Está el SID, CEJ. Son dos cursos más también, con 20 cupos cada uno. Y así sucesivamente vamos a ir lanzando los cursos. Sí.